No entiendo por qué te celo si tú no eres na' mío Si estás con alguien más yo me pregunto y me imagino Fue cosa del destino ponerte en mi camino Si empiezo a devorarte sabes que yo no termino No sé por qué te celo si tú no eres na' mío Si estás con alguien más yo me pregunto y me imagino Fue cosa del destino ponerte en mi camino Si empiezo a devorarte sabes que yo no termino ¿Cuál es tu nombre? Dijo Débora Se ve que eres malebora Me pidió que aprendiera porque tenía ganas de volar Se ve que la amiga de Honduras le tiene llevar A los cursillos no bajar ni con el balay A ella le gusta vivir la vida de soltera No está con cualquiera Cambia hombre como cambia la cartera A ver si viene en poca tela me voy a capela Si es por mí lo dejo adentro de casualidad Me la encuentro yo los sentimientos no mezclo Me vivo el momento Explícale a mi cielo que nunca nada fuimos Escúchame con la mente mi amor no te miento Yo ya ni comento no sé por qué te celo Si tú no eres na' mío Si estás con alguien más yo me pregunto y me imagino Fue cosa del destino ponerte en mi camino Si empiezo a devorarte sabes que yo no termino ¿Cuál es tu nombre por qué estás solo? Si tú no eres na' mío Si estás con alguien más yo me pregunto y me imagino Fue cosa del destino ponerte en mi camino Si empiezo a devorarte sabes que yo no termino Salto cero Fue cosa del destino ponerte en mi camino если gets upp to the side Esto está bien Faturada Gracias por ver el video.